¿Qué es el punto peruano? El punto peruano es una técnica artesanal de joyería que se basa en realizar un tejido con alambre que va formando una malla que vamos a ir dirigiendo conforme al diseño que queremos obtener. Para poder trabajar, no es necesario contar con las herramientas adecuadas como un alambre fino al que podamos manipular fácilmente y que nos permite realizar los movimientos necesarios para crear este tejido. Se llama alambre soft, aguja crochet y otras herramientas básicas para crear joyería y manualidades. ¿Qué hace que el punto peruano sea tan llamativo y fascinante? Trabajar con un alambre delgado, un alambre fino, es enormemente creativo. De hecho, con un alambre de suficiente calidad y un grueso apropiado, las posibilidades son infinitas. La cadena que se enseña a continuación y el punto peruano no es más que uno de los múltiples trabajos de trenzado textil. Son trabajos de muy fácil realización en los que se requiere una aguja crochet, un fino alambre de plata, cobre u oro y con este calibre apropiado y calidad apropiada se va a ir mejorando y variando el tipo de punto, siendo posible realizar cualquier trabajo de concepción artesanal. El punto peruano es un tejido de aros que se encadenan entre sí, generando una trama suave, compacta y de una belleza que una máquina jamás podría realizar. Solo se logra con las manos artesanales y la dedicación. Fue creado en el año 1992 por Juan Pacheco ante la necesidad de construir esculturas para lograr una malla flexible y uniforme. ¿Cuáles son los materiales para realizar el tejido crochet en punto peruano? Bueno, los materiales son, primero, un alambre que se denomina soft, tiene que ser un alambre blando y puede ser de plata, de oro o de cobre. Es un alambre que fue sometido a un calor a altas temperaturas para que pueda ser manejado más fácilmente. Aparte, nos permitirá esto elegir el color que más nos agrade e incluso hacer combinaciones con el alambre. Los diferentes tipos de joyería que puedes crear con este tipo de técnica son muy variados y los resultados son realmente increíbles. El tejido de punto peruano también te va a permitir diseñar una variedad de piezas como anillos, gargantillas, brazaletes, aretes y además a tus diseños le podrás agregar decoraciones con pedrería, cristales u otro tipo de ornamentos que todo dependerá de la pieza de joyería que quieras crear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!